Mami 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 Amigo Mami ¿Puedo meter agua? ¿Puedo poner en el pomero? Sí, mero ve. No, me lo creo. Puedo poner aquí. Muy bien. El pomero, mira, se abre y se sacan las venillas. ¡Ay! ¡Ay! Pero así, mira. No, dame tantita agua del galón. Tantita agua ya del galón. O de esta botellita que está encima de la mesa. Más bien, me hago esa guita ahí. No te vas a caer, no te vas a caer. ¡Eso! No te vas a caer, no te vas a caer. 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 ¿Lo haces? Sí. No te vas a caer, ¿verdad? No te vas a caer. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Ya está. ¿Ya? 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 ¿Puede ponerle el oro para mi mamá? ¡Ja!